La Policía de Investigaciones se está preparando para celebrar su aniversario número 86 e iniciaron las actividades con una once junto a la prensa, con quienes muchas veces trabajan en conjunto. Somos un equipo, los medios de comunicación y las policías, porque a través de ustedes podemos comunicar a la ciudadanía nuestro trabajo, también nuestras necesidades, porque muchas veces la ciudadanía nos colabora en nuestro trabajo y los medios de comunicación son un medio muy efectivo para que ellos puedan conocer qué es lo que queremos transmitir. La idea es seguir estrechando lazos, los cuales permitirán que la comunidad se entere de forma veraz sobre los distintos sucesos que ocurren dentro de la provincia. Y por ese apoyo constante es que la PDI otorgó un reconocimiento a algunos medios de comunicación. Este mes, nuestro mes de aniversario, que estos lazos sigan permaneciendo a fin de que exista una mayor transparencia también y los antecedentes y las investigaciones que llevamos a cabo en la brigada de homicidios sean conocidas por la ciudadanía. La PDI tiene una larga trayectoria y han trabajado arduamente para disminuir los niveles de delincuencia en la provincia de Linares, sobre todo los robos en lugares habitados. Efectivamente, nosotros acá en la provincia de Linares, el mayor delito con incidencia que tenemos acá, en este caso en la provincia, son el delito de robos en lugares habitados, es decir, robos al interior de casas. Nosotros aproximadamente, mensualmente, recibimos alrededor de 20 órdenes de investigar de la emanada de la Fiscalía de Linares y también la Fiscalía de San Javier y Cauquienes. Una de las actividades más importantes dentro del programa tiene que ver con que Chile será la sede de la Asamblea Interpol número 88, la cual reunirá 149 países de los cinco continentes en Santiago durante el mes de octubre.